Con la premisa de jamás olvidar nuestro pasado, de dónde venimos ni quiénes fuimos, el texto Habana como gemir de violines se constituye una memoria del alma y del espíritu colonial de la capital de Cuba. Bajo el sello de la editorial Letras Cubanas, la obra resulta una compilación de trabajos periodísticos realizados por la autora en diferentes medios digitales, a modo de proyecto homenaje para rescatar los orígenes de la otrora Villa de San Cristóbal de la Habana. Crónicas, reportajes, ensayos y textos de investigación se fusionan en las páginas de Habana como gemir de violines a través de un recorrido por las más añejas tradiciones de la urbe en torno a su gastronomía, arte, moda, arquitectura y vida en general de la colonia. Este libro constituye el primero de la trilogía de picar dedicada a la Habana, la cual se une a más de una veintena de volúmenes que prepara el Instituto Cubano del Libro en saludo al medio milenio de la ciudad maravilla. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión.